Hey, 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 mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, tú eres tan linda Tu sonrisa encantadora, tu mirada de doncella Sueña con un mundo nuevo, tan hermoso como ella Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Niña, dame tu sonrisa y vive llena de encanto A terminar tus ojitos, la belleza tu canto Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, tú eres tan linda Tú eres tan linda Tú eres tan linda Hey, 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 mi niña, tú eres tan linda Hey, 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 hey Gracias.